Porque tengo en la vida más de un amor Me juzga la gente porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero qué voy a hacer si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito dígame el secreto compañero fiel Porque para mí basta con sólo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más que yo sé Pero qué voy a hacer si es mi forma de ser Yo nací para amarte sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque sólo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo señor también Porque fue una mujer la que me diera el ser Por eso te bendigo bendita mujer Que me da lo amargo que me da una mujer Que me da lo amargo que me da la mujer Gracias por ver el video